Llegó el momento y vos vas a ser parte de esto y no tengas miedo, tu padre va a estar ahí para protegerte. Va a haber muchas personas que te molesten, pero con tu padre nada de eso va a pasar y vas a tener mi protección. Yo soy un padre estricto, ven que necesito de tu apoyo para sacar lo mejor que hay en este lugar y probar esa calidad que ellos dicen tener, pero solo una cosa, que si no tiene la aprobación del brujo, no tiene esa calidad.